Y claro que sí, estamos aquí con el pato Carlos Alaniz de Next. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy contento, muy feliz, muy tranquilo. Está tomando un camino, una trayectoria muy estabilizada, muy emocionalmente. Y muy felices, muy contentos. Nueva alineación, mucha energía y, bueno, cosas buenas. Como debe de ser. Oye, 34 años de la banda Bostic. ¿Qué opinas de estos cuates? La banda Bostic es una banda totalmente revolucionaria, contestataria. Que dice las cosas como son, como deben de ser. Mentando madre a todo mundo, pero con un fin. Mentar la madre es una cosa muy respetable. Por esos derechos, esa justicia que merece la gente. Y la banda. Oye, cuéntanos una anécdota que tengas con ellos. La anécdota más curiosa es de que viajamos a Los Ángeles. Íbamos en el avión y empezamos a retomar la rola de que, no que muy viajero, Guadaña venía sentado tomando su cerveza. Y le decíamos a Guadaña, Guadaña, chúpale cabrón, chúpale. No que muy viajero. Y Guadaña decía, ya ves, pinche pato, pinche pato. Oye, ¿qué opinas de este señor, el que ocasiona todo esto, el señor Juan José, o José Juan, perdón, el Orejón? Orejón es una persona que ha estado trabajando arduamente contra toda crítica, adversidad y muchas cosas en contra. Pero han estado saliendo muy bien sus eventos. Hay credibilidad, hay producción, hay buen trato. Y entonces, pues hay que apoyar y hay que, la gente que siga asistiendo a sus eventos. Bien, todos. Oye, ¿algo que les quieras agregar a los señores de la banda Bostick? Mis patos, mis estimados amigos Bostick, años y años de lucha. Que sean más, que sigan luchando y que siempre lleven esa bandera de contestataria, de encabornamiento hacia el sistema. La banda Bostick es la banda de bandas. Bien, muchas gracias, Carlos Alaniz, el pato de Next, ahorita en vivo.